...a las organizaciones agrarias, a las cooperativas a nivel regional, incluso a la Consejería de Agricultura. No conforme, puesto que se le recuerdan los términos del acuerdo, vuelve a plantear el estudiar, aunque solo sea de forma parcial, partida presupuestaria para asistir a Ferabin, propuesta que, desde luego, no tiene el respaldo suficiente de la Junta Directiva. No se aprueba porque no tiene el respaldo suficiente de la Junta Directiva. Acto seguido, el señor presidente, pues incumpliendo una vez más los acuerdos, sale a los medios de comunicación a señalar con el dedo y a culpabilizar a algunos de los miembros de la Junta Directiva, del sector productor, de que íbamos a ser los culpables de ir o no ir a Ferabin. El día 11 de marzo, los representantes del sector productor reciben una carta del señor Carlos Nieto para que se le devuelva firmada por los representantes del sector productor, donde deben manifestar su apoyo a la partida presupuestaria para la participación en Ferabin. Nos parece una tomadura de pelo más. O sea, aquí tienen que ser las cosas sí o sí. Para nada valen los acuerdos. Para nada vale, parece ser, para el presidente de la interprofesión, la voluntad libremente expresada por los representantes de las organizaciones en la Junta Directiva. Aquí ya no se compran voluntades. Aquí simplemente lo que se intenta es anular la voluntad individual de las personas. Y creo que eso es atentar contra la propia dignidad de las personas que representan a los viticultores de esta comarca. Los representantes de nuestra organización mantienen esta posición, ojo, ojo, esta posición, siendo favorables a la asistencia a Ferabin, como así manifestaron, respetan el acuerdo que se tomó el día 27 de febrero de no tocar presupuesto hasta que no se cierre la negociación en el comité de gestión. Y esto, la verdad es que no debería de significar ningún problema. De esto no se debería de hacer una batalla, porque precisamente hace unos días la interprofesión, según me trasladan –no es un dato que tenga contrastado–, pero según me trasladan, del 15 al 17, asistía a la feria de ProWine en Alemania y para eso no había que hacer ninguna aprobación extraordinaria del presupuesto. O sea, aquí se quiere hacer de esto un caballo de batalla y, sinceramente, lo que creemos es que se está buscando de nuevo una nueva excusa para no avanzar en la negociación, una nueva excusa para culpabilizar a alguien de que no se pueda avanzar en la negociación. Desde luego, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha no vamos a permitir que se acuse a ningún viticultor en particular y que, además, se intente criminalizar cuando solo lo que hacen es discrepar con el jefe del cortijo. Desde luego, la voluntad expresada por nuestra organización en la Junta Directiva no va a cambiar, por mucho que se insista y por mucho que se nos quiera señalar con el dedo. Recordar que esta organización tiene un 30% de representación en la rama del sector productor, es decir, cualquier decisión necesita obligatoriamente la aprobación de esta organización. Los acuerdos deben ser tomados con una amplia mayoría del 75% de la rama del sector productor. Pero, desde UPA, no queremos, desde luego no entra en nuestra actividad el poder dañar en lo más mínimo la imagen de la denominación de origen, ni impedir que ésta pueda participar en cuantas ferias y eventos promocionales puedan mejorar la calidad, el prestigio y, sobre todo, puedan ayudar o contribuir a vender mucho más vino. Pero, sinceramente, lo que creemos es que no hay una voluntad real por parte del sector industrial y lo único que están buscando es un culpable para justificar su actuación. Pues, que lo tengan muy claro, que UPA no les va a servir de excusa. UPA hoy va a presentar su renuncia a participar en la estructura de la interprofesional de la DEO Valdepeñas. UPA no quiere representar ninguna traba en el proceso de negociación. UPA no va a ser quien perjudique a la imagen de la DEO Valdepeñas por asistir o no asistir a una feria. Por eso, creo que esta organización, desde la serenidad y también desde la responsabilidad, es desde la que ha adoptado esta posición. Evidentemente, una interprofesión es cosa de dos. Por un lado, el sector productor. Por otro lado, el sector industrial, donde ambas partes tienen la voluntad de entenderse, de defender intereses comunes a través de acuerdos que beneficien ambas partes. Una interprofesional no puede funcionar por imposición de una de las partes, por mucho poder que esta parte tenga o ostente. Esto es lo que hoy ocurre en la DEO Valdepeñas, que funciona como el cortijo de don Félix Solís. Recordar, por si alguno se le ha olvidado, cuáles son los puntos que desde el conjunto del sector productor queremos negociar y poner encima de la mesa para modificar los aspectos, algunos que atañen, desde luego, al pliego de condiciones, para recordarlo. Primero, eliminar la figura del tinto tradicional, evitando que salga al mercado con la etiqueta de vino tinto, un producto que se ha elaborado con un 50% de uvas blancas. Para la campaña de vendimia, que se realicen descargas de uvas diferenciadas para mesa y para DEO, en cargaderos diferentes o bien con días de vendimia distintos. Que se proceda a la contratación de veedores, que aseguren a la interprofesional, como órgano de gestión, un control real y eficaz referente a rendimientos, calidades, existencia y controles en campo y en bodega. Que se elimine la figura dependiente de actitud, sometiendo cada añada en su totalidad a una calificación o descalificación por lotes en un periodo de tiempo determinado, con la supervisión de estos veedores. Que en los vinos varietales, en los tintos, donde está permitido que un 15% sea de otra variedad, pues que esa variedad sea obligatoriamente tinto. Y, por último, que se localicen y que se identifique el vino tradicional que a día de hoy figuran en existencias. Estos son los puntos básicos de la negociación. Y, por mi parte, nada más. Agradecer a los compañeros Antonio, Javier, que, con todas las dificultades, han estado defendiendo los intereses de los viticultores de la comarca, a costa de sacrificio, de trabajo, de dinero, de esfuerzo, de quitarle y robarle tiempo a su familia. Y, a costa incluso de que sean señalados con el dedo, que les cierren la puerta de las bodegas para entregar su uva o la uva de para quién trabajan. Y, desde luego, vaya el reconocimiento de nuestra organización al trabajo que habéis venido haciendo durante este tiempo. Y muchísimas gracias. A mí me gustaría saber que la situación se queda ahora mismo en la denominación de origen. Es decir, ¿se reestructura? ¿Quedaría con menor peso el sector productor? Esa ya no es una decisión que nos toca tomar a nosotros. Nosotros ahora vamos a presentar el escrito esta misma mañana en la interprofesión. Es una situación un poco compleja. La verdad es que, bueno, pues, lamentablemente hemos tenido que tomar esta decisión y ya lo que ocurra ahí dentro, evidentemente, no está ya dentro de nuestro parecer. Lo que sí que dejamos es carta libre para que la interprofesión, hoy que tiene en junta directiva esta tarde, pues tome las decisiones que tengan que tomar. Yo quería decir, en relación con la niñez que había esta tarde, era para probar lo de penabina, de un plazo y había que comunicarlo. Pero, bueno, eso no es. Yo pregunto, me parece, no sé cómo se puede defender los intereses de los agricultores de la DEO, Valde Peñas, fuera del entorno profesional. Me parece que se llega mejor dentro de un foro en el que realmente se debaten esos problemas, eso por un lado y por otro. Me parece incoherente que se diga que no se quiere hablar de presupuestos, que son independientemente, no voy a optar ni por uno ni por otro. Pero sí que es verdad que tampoco es lógico y figura en acta que se pida dinero por asistir a las comisiones como dietas. Y así figura en el acto, o sea, es algo que no hemos estado inventando, incluso si vocales se lo pueden ratificar, los dos. Y también, bueno, pues un poco esa postura que yo creo que se ha personalizado ya, no entre los agricultores, sino entre industriales y productores. No en uno concreto, pero sí por lo que hay que ver más o menos la voz cantante. Y bueno, tampoco son muchas veces ninguna de nuestras formas de actuar. Vamos a ver, Elisa, no sé si me acuerdo de todas las preguntas que me has hecho, voy a intentar contestarte a algunas, ¿no? ¿Cómo se puede defender dentro o fuera? Cuando lo único que haces es estar de comida de piedra, de mera comparsa, porque es como estamos desarrollando nuestras funciones últimamente en la DEO, pues sinceramente lo mismo hacemos dentro que fuera. Creo que desde fuera también podemos denunciar las tropelías y lo que creamos conveniente en las mismas circunstancias. En cuanto a presupuestos, no recuerdo bien tu pregunta. Sí, vamos a ver, en la última reunión… Pero bueno, por cerrar un poco, si ya no es… Sí, ya no es… Sí, ya no es… Sí, ya no es… Sí, ya no… Sin embargo, sí que se pidan dietas para asistir a las comisiones. Vamos a ver, ya no es cuestión ni de presupuestos ni de FENABID, no, no FENABID, ¿no? Porque al final esto… Sabemos que aquí lo que se pretende es al final ir a su terreno, aprobaremos parcialmente los presupuestos, después, si te he visto no me acuerdo, y llegaremos a Vendimia sin abordar los temas que nos importan al sector de productos. Esa es nuestra percepción. Yo he dicho que quiero agradecer a los compañeros su trabajo y su aporte económico. O sea, los compañeros han estado asistiendo a todas las reuniones, a todas, a la Junta Directiva, a las comisiones, a reuniones que se han celebrado en Ciudad Real, en todos sitios, a costa de su bolsillo. O sea, los desplazamientos los han pagado ellos, si han perdido el día ha ido a costa de su explotación. Al día de hoy no han recibido ni un solo euro por asistencia, ni un solo euro, perdón, por asistencia a ninguna de estas reuniones, aunque parezca mentira, ¿no? Hay otras denominaciones de origen, otras interprofesiones, pues que tienen asignado una dieta por asistencia, por perder el día, tal. Aquí no hay asignación ninguna. Y lo han venido haciendo a costa de sus bolsillos, si en ningún momento ponen ninguna pega. Evidentemente ha llegado ahora, en la última reunión, y hay un planteamiento de un miembro de los productores que dice que, bueno, evidentemente, que no se ardeose por lo menos una dieta de asistencia, independientemente de que eso se aborde cuando se aprueben los presupuestos o no. Tampoco, si se llevan, no sé los años que llevan, cuatro o cinco años o siete años sin cobrar, pues tampoco creo que sea un tema importante. Yo creo que estos son minucios. No, no, perdón, es que no me he debido yo de explicar y de expresar. Yo no cuestiono que se quidan una dieta. O sea, Dios me diga que lo que sí no me parece apropiado es que en esa reunión se niegue uno y se proponga. Bueno. Es esa circunstancia. No se apropiado tampoco es no mentar presupuestos y se mienta el presupuesto como lo mientan. Tampoco es apropiado. Bueno, pero pues no entra. Yo creo... Elisa, entiende... Creo que se entiende que es un mero detalle y que, vamos, tampoco se estaba diciendo, oye, que por me ya ha suelto un tema más de la negociación, que evidentemente no es lo fundamental. Y otra cosa que se ha dicho. Una de las reivindicaciones, para continuar, después de lo que habéis comentado de la voluntad de salir fuera, que era precisamente un comité, crear un foro de discusión dentro de la REO. No estamos hablando ni de mesa de Valdeconias ni nada, que eso es otro cantar y otra historia. Entonces me gustaría un poco que fuerais más explícitos a la hora de decir qué es lo que os ha llevado después de atender esa reivindicación, forzada o no, eso ya es, y tensando la cuerda, qué os ha llevado a abandonarla después de haber constituido esa comisión. Tú fuerais algo más explícito. Yo creo que he sido muy explícito, ¿no? Hay muchos detonantes, pero el primero es que desde el primer día ya se ha incumplido lo que se acordó en esa comisión. O sea, hay una voluntad manifiesta de incumplir lo que se acuerda. Y también entendemos que hay una voluntad manifiesta de intentar culpabilizar una parte del sector y por ahí no vamos a pasar. Por ahí no vamos a pasar. Entonces, para no generar problemas, pues ahí está esa comisión que siga trabajando. La UPA no va a ser un problema. ¿Vale? ¿Asistiréis hoy para notificar? No, no. Esta mañana presentamos la renuncia. Evidentemente no vamos a asistir a ninguna Junta de Gobierno, ni Junta Directiva, ni ninguna Asamblea General a partir de hoy. ¿Habéis mostrado esta opinión si la habéis dicho a la dirección del Consejo, a la Presidencia? Yo, como secretario general, me he dirigido a las personas que hemos estado en toda esta batalla y que creo que hemos hecho una buena labor, hay que reconocerlo de forma conjunta, es al resto de organizaciones agrarias y cooperativas. Yo le he trasladado la posición que nuestra organización iba a tomar hoy a Florencio Asaja, a Ángel, que es el coordinador de COA a nivel regional, y a José Luis Rojas, que es el gerente de cooperativas agroalimentarias. Le he trasladado la que es nuestra posición y, bueno, pues lo han entendido. Lo han entendido. ¿Ese 30% de representación entiendo que se reparte ahora entre los seguros y servicios? Es un tema que desconozco. De verdad, no he entrado a analizar cómo quedaría eso. ¿Cuál es la… no sé cómo explicarlo, después de siete años, que has comentado, Antonio, ¿qué es lo que te queda, qué sabor tienes de haber participado y empezado dentro de nuestro productor alcancelado? Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que no se trata de insistir. Hemos intentado trasladaros lo que… el pensamiento de nuestra organización. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.